El día de hoy nos acompaña dos personalidades distintas de Tetra Pak, del área de sostenibilidad de Tetra Pak y con la finalidad de darnos un preámbulo de reciclaje del mismo. La empresa Tetra Pak en realidad es una empresa globalmente de gran renombre, sin embargo Tetra Pak México tiene distintas formas de adaptar el reciclaje en el medio de la industria de México. Entonces por favor guardemos la compostura y adelante compañeras. Gracias. El embase de Tetra Pak se originó en Suecia en el año de 1952, es un embase posguerra, que tuvo la finalidad de enviar alimentos frescos y seguros de un país a otro, sin que se afectara la calidad. Entonces llega a México en 1962, diez años después, y como dato curioso, fue la primera planta que se instaló fuera de Europa. Fuera de Europa, fue la primera planta de la de aquí en México. Llegó a través de un programa de LIMPI, lo que era el Instituto Nacional del Senado de Infancia se llamaba, y con los desayunos fríos, luego se llegó aquí a México. Entonces, el embase de Tetra Pak se ha compuesto de tres materias primas y prácticas, que es 75% cartón, 30% poliquileno y 5% alumno. Viendo las capas, digamos, de afuera hacia adentro, la última capa es de poliquileno de baja densidad, que es la que posee al cartón del medio ambiente, que para que la poliquileno de baja densidad no le ponga el cartón o la estructura del embase. Esto tiene la bronquileno de la bomba del cartón, luego viene el poliquileno que permite adherir aluminio al cartón. El aluminio es, digamos, la clave para que los enlaces, los alimentos que se enlacen en el cartón, que siempre estos y seguros, libres de conservadores, porque es la que protege al alimento de los rayos UV del sol y para que no tenga contacto con oxígeno, para que no se puedan producir bacterias dentro del alimento envasado. Entonces, después viene una capa de polifileno que protege al alimento para que no esté en contacto con el granulino y luego nuevamente polifileno de grado de dinámica. Entonces, en total, es capa de hacer el base, por eso es una base multiplicada por el cartón contaminado. Bueno, para el reciclaje del envase de TeslaPak, lo que hacemos es primero acopiar grandes cantidades de envases de TeslaPak, post-consumo sobre todo, luego se lleva el proceso de reciclaje que es a través de un inoculpe, se llama recupero, se aprovecha, se separa la fibra del polifileno de aluminio, una vez separado, mandamos la fibra para hacer productos útiles para la sociedad de cartón o papel, y con el polifileno lo mismo, como son los padres productos prácticamente de plástico, solamente que en un punto de orilla, en un inoculpe. Vamos a ver un video, en cómo se van pasando las patas, esta máquina es el inoculpe, donde está más con las patas, y eso que está, el chorro es pura agua, lo que se van a hacer es circular los envases, para que se pueda separar la fibra que llevan los zapatos. Este es un inoculpe que está instalado en Fisaduca y Hidalgo, con un aguedo que se llama Lopapé, esa línea tiene la capacidad de moler alrededor del zapomito de labas amales. Entonces, ahí está el primer proceso de reciclaje, así es como, digamos, inicia, ahorita ahí ya la mezcla de la fibra ya está, digamos, entre el agua, por eso ya es como más, como una masa, ¿no? ¿Qué es el acorde, digamos? Porque ya está la fibra mezclada por el agua. ¿Alguna vez han reciclado papel o cartón? 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 Esta máquina se llama Tome, y aquí es por donde sale, digamos, es otra línea, el mismo inoculpe, pero se llama Tome, es donde salen las tapas internas de los zapatos de plástico, y también incluyendo las tapas y los copotes. Entonces, digamos, no se desperdicia nada de la emacia, se puede reciclar todo. Entonces, ya una vez recuperada la fibra, lo que más se hace aquí, pues, es caja de cartón, es un de los puestos que hacen con cartón, y si se fijan, son unas puestas para el cartón de bolsa. Cajas, cuadernos, ¿qué pasa? Cuadernos, este, bolsas para regalo, papel higiénico, entonces eso es todo lo que se aprovecha de la fibra de la base de la parte. Y el otro, el otro, la otra materia prima, es el poli aluminio. Estos embases, ya tienen cartón, si se fijan. Esto ya es el plástico y el otro que compran los embases por dentro. Son las tapas que indican que el animal, pues, se descomponga. Este ya, como tal, la composición es 80% polipiñeno y 20% aluminio. Y con el poli aluminio, pues, podemos llegar a traer estos productos. Se fijan, aquí hay una tapa de un local, que es el topes para, por ejemplo, no lo sabemos muchas veces, pero hay muchos productos que llevan, pues, de materia prima del mar, del papá, o del aluminio, en particular. Por ejemplo, los topes del Simul, del Metrobús, de la Ciudad de Cristo, llevan poli aluminio. Los volados, las domicies, en la Ciudad de Cristo, también los poli aluminio, se llaman más, más de acero, están todos los productos con poli aluminio. Entonces, se hacen peles, el ciclo de miel. Es una vez, palestizando el producto, el material, el poli aluminio, se pueden hacer macetas, plumas, así, practicando todo lo que se me viene de plástico, se puede hacer con el poli aluminio. Este es una crocella, este se va a poner muchas rejillas, y se extiende así, de tis, dobería de la laminia, y es un piso de poli aluminio, porque permite que el agua se van a llorar, por ejemplo, se debe, se reglame, los matos, 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 los matos. Entonces, hay muchos productos de poli aluminio. Pero lo que más se hace en México son laminas acaradas, y laminas, placas planas, que van a sustituirar la mayoría de las laminas, estas como están, se llaman láminas de poli aluminio, ¿no están? Todos los productos que estamos viendo, todos se comercializan, una vez que los tipos ya todos están en el mercado, vamos a ver en el mercado. Es a través de un programa que tiene TAPAC, que se llama, una iniciatura que se llama Leados en Reciclaje, TAPAC, donde, como el de base de TAPAC, tenemos presiones de inoculidad, y porque la mayor parte del de base es TAPAC, no se puede utilizar la materia clima que se recupera para seguir en base de nueva vida. Entonces, lo que otro de TAPAC es, ya sea, 19 empresas actualmente aquí en México, que son quienes aprovechan la fibra para ser productos de TAPAC, y el poli aluminio para ser de otros productos plásticos. Entonces, no es el TAPAC que nos visita, los alumnos de estas añadas a lo largo de este país, pero principalmente están aquí en el centro del país las empresas que nos llegan en el principio. Para que tengan idea, el año pasado se recuperaron 64.640 con el año que se trabaja. Pero eso viene equivalente alrededor del 33% de lo que se pone en el mercado. Entonces, por eso la, digamos, la difusión de los programas para que cada vez nos ayuden porque nos ayudan de la manera correcta a los envases de TAPAC y esos van a emplear bien útil en un nuevo producto a través del reciclado. Hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo sí. Buenos días. Soy el profesor Antonio y me gustaría saber si más o menos podría decirme qué resistencia tienen estos materiales. Por ejemplo, el que mencionaba para los pisos, cuántas toneladas por metro cuadrado, no sé, la presión que logran soportar. Sí, esos datos ya más técnicos los hacen los fabricantes, pero estos una vez le llenan de camiones las casetas, pueden pasar camiones por encima de uno. ¿Camiones? Sí, los utilizan también mucho en estacionamientos porque en los camiones de la lateral de reforma también ese producto se llama gravador. Gracias. Dependiendo del producto que le poníamos con el fabricante y la otra pregunta es, ¿por qué ese tipo de producto se le llama polialuminio? ¿Por qué la ruta del polietileno de baja densidad y al mismo? Ah, ¿viene con plástico? ¿Por qué el polietileno viene con plástico? ¿Por qué el polietileno viene con plástico? Se puede separar, pero el día es más claro entonces ya no es el trato para las empresas y el arruinio no le le preocupe a alguien como no se evoca el problema para el polietileno sino al montillo le atrena más porque lo vuelve el técnico y ya no. Ah, ok. Gracias. Chicos, bájenle la voz por favor. Gracias. Gracias. ¿Cuántos kilos de tetropax necesita para pegar un material rígido? ¿Un qué? Un material rígido. ¿Un material rígido? Pues después del fabricante pero es que ya ya quitándole la fibra y ya resta el peso pero ya con polietileno se puede sacar el cálculo de 4 o 5 de plástico. ¿Cuántos más kilos? Bien, ahí hay pisos de la aberta de los huevos y fáciles ya los hemos visto y también llevan por el mundo y es una mezcla de acerrilos presentados por el mundo de una madera plástica de la vida. Hay pisos de los abanques para hacer un poquito de conciencia ahí. Lo que se trata o lo que se está poniendo de moda es migrar a una economía circular antes los productos se fabricaban prácticamente para para consumir y desechar ahora lo que se plantea con la economía circular es hacer un producto pero antes de que llegue a la disposición final pues que hay algunas algunas paradas entonces pueden se pueden reciclar se pueden rediseñar se pueden hacer varios procesos antes de que llegue a la disposición final entonces estamos migrando una economía lineal a una economía circular por eso ahorita está como la tendencia de que se reciba la expresión o el medio ambiente pero es prácticamente que son una economía circular es una una iniciativa que hizo la ONU para tratar de preservar el medio ambiente aquí están algunos de los aliados de Petra Prat pero si pueden ver que son papeleras como la mayor parte de los más escasos lo que más se aprovecha es el papel de la piedra de los más está aquí en el que trae el papel el otro aquí les comentaba que hay productos que consumimos y no sabemos que llevan materia prima de Petra Prat pero en principio es quien fabrica la marca del papel higiénico recto y la línea de sal entonces habíamos consumido la estructura de Petra Prat reciclada y no sabemos ahora el programa de Petra Prat básicamente es aumentar la cultura de reciclación de las imágenes de Petra Prat para que pueda ser reciclado en un buen base para eso para poder tomar eso tenemos varias actividades que tiene el programa de Petra Prat que es prácticamente colaboraciones con escuelas con instituciones con gobiernos municipales con iniciativa privada para que ellos aprendan el estudio de la manera de que se va a hacer de Petra Prat de Petra Prat que se llama de Petra Prat anteriormente no sé si ustedes sabían que en base de Petra Prat se reciclaba ¿alguien sabía que en base de Petra Prat se reciclaba? ¿sí? ¿sí? ¿habían visto algunos de los productos que ahorita necesitamos para no entonces ahorita si alguien nos preguntara si en base de Petra Prat no se recicla a ustedes que le haya no se recicla pues es que no se recicla ¿sí? 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 El amor también puede estar muy confisado es muy complejo porque muchos actores de la carrera de valor actúan ¿no? Entonces ustedes como ciudadanos digamos pueden tienen libre la idea de entregar sus materiales separados o no separados pero la verdad es que no se hace eso por pereza por trofea no lo hacemos entonces lo que nos invitamos nosotros es a que les pongan de manera adecuada a los envases una vez que terminan su producto su alimento que viene basado de tapa que los curran perfectamente que les peguen a la esquina y lo aplacen totalmente si tiene tapa lo pueden volver a tapar y si tiene un popote el sistema de control de popote ustedes lo pueden unir porque el popote por ejemplo aquí no se alcanza a ver ninguno pero ahí hay en muestras donde sí se alcanza a ver pedazos de popotes entonces no se le perdió nada y así invitamos que los popotes se pierdan en el cambio normal en una planta de selección en el cambio en el colectivo invitamos que los embates de distribución de los popotes perdón este esto es un movimiento a nivel mundial más o menos ustedes tienen conocimiento de en qué ranking está México en relación al reciclaje de los últimos de en medio para el uso de los tetrapas de todo lo que se produce 18% la planta de grétaro está se produce en la venda por mil millones de bases entonces se salen al mercado y la mayor parte de nosotros ahorita ya en el 2024 en el 2023 cerramos con la cifra del 33% en una en una en un espacio de 5 años todo lo que se dice pero ese 33% comparado con otro tipo con otros países está muy lejos de recuperarse todos los envases o todavía depende del continente porque en Europa se recupera muchísimo más hay países que por ejemplo se hacen cargo de los residuos de otros países por ejemplo para separar su basura aquí en México pero también tenemos dificultades en el camino por ejemplo hay aviados que dejan de desayir porque el material viene contaminado o viene por algún otro tipo de material pero fíjalo los atrapa también es como no es muy susceptible el envase de que no es translúcido lo puede rellenar de algo más entonces puede venir con alguna piedra que está piedra en el equipo donde está existiendo entonces ya en horas de trabajo nos complica toda la carga ok gracias aquí están algunas de las fotos de las diferentes actividades que realizamos en campo sobre todo para la administración y de las cumplidas de los subgracios de la pandemia por parte de la pandemia por parte de la pandemia es alrededor de 500 o de 500 o de 500 o de 500 o de 500 entonces es mucho lo que pasa es muy pena y anteriormente sabíamos que se reciclaron pero no sabíamos que se transformaron y ahí está ya la evidencia de los pueblos que usted me pone el momento vamos a exposiciones este vamos a platicar en algunas escuelas con foros por ejemplo con ese remorque a veces se les apoya si les dan como dato a algunos recorrectores y a algunos otros acopios para que tengan donde almacenar los lenguajes sobre el trabajo entonces si ustedes quieren llevar el detratado como tal lo pueden pagarlo y lo pueden comprar pero el precio es muy bajito entonces digamos que a veces se desaniman porque ustedes ya sienten que es mucho una bolsa pero cuando van al centro de acopio les dan 5 pesos o 6 pesos porque son 6 kilos y cada kilo de tetrapar lo pagan con 2 pesos entonces es una luna de las dificultades que se les da donde hay en esa la es un centro de acopio y su pita y ahí la recicla es de otra parte o lo pueden ustedes llevar como donación para que tengan la certeza de que se va a reciclar y le voy a cargas completas de bases yo quisiera hacer la última pregunta usted mencionó que en la molienda del producto se utiliza agua ¿qué uso le da la empresa a todos esos litros de agua que se vieron en el video que se utiliza para el reciclado para la molienda? todos tienen sistemas de reciclaje de agua toda el agua se reutiliza nuevamente todo tiene sus ok ¿alguien más? aquí tenía una pregunta ¿cuántas toneladas o cuántas toneladas o cuántas toneladas se encuentran el piso o cuántas toneladas tiene un piso ya de los datos así técnicos se los pondría en el fabricante con una rueda mía de la milla esto en la superficie donde lo vayan a poner pueden pasar camiones encima de ahí que lo deben pasar camiones de qué tipo camiones de montelos camiones de la bomba la recarga no les pasa nada ¿alguien más? ¿alguien más? vamos a ver si les puedo poner un video para que eso que les hicimos en su cálculo lo van a volver a la marrilla ¿alguien más? plática era que ustedes vieran un video de los adiós de recifiaje que existen en México que están acopiando los envases de Tetra Pak y que a su vez están siendo la cadena de valor para la elaboración de nuevos productos bueno, finalmente para puntualizar para agregar lo que dicen los compañeros de Tetra Pak es de vital importancia que nosotros tomemos conciencia de que todos los residuos que generamos pueden ser utilizados, hoy en día el proyecto Aula Escuela Comunidad ha sido aplicado para necesariamente un solo producto que es Tetra Pak entonces considero muy buena la labor que están haciendo sobre todo los maestros en la academia de segundo grado para la concientización y la difusión del reciclaje en sí, del Tetra Pak porque además de eso, esto nos va a permitir que nosotros podamos tener la esencia de no solamente tener la conciencia, sino también la esencia de decir ok, reciclo, pero también puedo aportar mi granito de arena para tener nuevos productos no solo para mí sino también para las distintas comunidades dentro de nuestro país ok y sin más preámbulo bueno, no lo comentó el compañero pero este afortunadamente el día de hoy yo también soy parte de la cadena de valor de ellos a menor medida con otras empresas sin embargo el enlace que va a proporcionar la transformación del acopio de sus envases con las otras empresas va a ser de alguna manera a través de del negocio o de la empresa que estamos formando mi hermano y yo y de alguna manera ustedes puedan obtener ya remunerado en papel higiénico que puedan utilizar ustedes a través de la de la ardua labor que han estado generando durante este durante este semestre y sin más preámbulos alguna duda profe nada más si pudiera hacer el favor el comentario hemos estado teniendo problemas en toda la escuela de que las cajas que los muchachos están colocando de Tetra Pak están siendo ocupadas como depósitos de basura de los otros grupos entonces a mí me parece muy importante el proyecto sin embargo los muchachos cuando van a recoger los productos de Tetra Pak a los diferentes salones no están haciendo campaña con los de primero y con los de tercero en donde necesitan ellos que son los que están en contacto con el Tetra Pak ellos necesitan convencer a sus compañeros de que las cajas de depósito que tienen son para el Tetra Pak nada más y que no avienten PET o que no avienten residuos orgánicos de las tortas o de papitas y de todo lo que están depositando entonces si pudieras comentarlo con ellos ahorita por supuesto es de vital importancia que como nosotros ya habíamos mencionado en la práctica como yo ya había mencionado en la práctica es de vital importancia la selección de los enfases de Tetra Pak si bien es cierto hasta este momento no teníamos el contexto general de todos los productos que se pueden obtener también es fundamental que nosotros creemos la conciencia con nuestros demás compañeros de alguna manera el proyecto es muy oficioso pero es alcanzable cuando ustedes tengan la ardua labor de hacer la recolección de las enfases de Tetra Pak en los depósitos que ustedes asignaron con toda comienza pueden dirigirse con el profesor y decirle maestro las cajas tienen residuos que no pertenecen a Tetra Pak y de alguna manera nosotros podemos tomar asuntos sobre todo en cuestiones de clases internos porque al final del día insisto la clasificación de estos residuos es importante la basura a su lugar y el Tetra Pak a su lugar entonces tampoco se trata solamente de decir ah ok vienen por el Tetra Pak no veo que hay basura se la dejan hacer conciencia con los demás compañeros de que de alguna manera se está haciendo un proyecto y que involucra toda la comunidad estudiantil no solamente a segundo grado a la primera y a segundo y tercero de alguna manera yo lo he deslumbrado en algunos salones que yo tengo digo no tengo la fortuna de tener todos los grupos y todos los salones pero por lo menos en los que yo tengo clases bueno si trato de visualizar y decir ok está la basura ahí eso no debe de estar ahí hay que recogerla o hay que separarla en el depósito que debe de tener ok entonces nada más como comentario ustedes cuando vayan a hacer el acopio hagan el comentario del profesor en turno para que él pueda tomarte de alguna manera claro la relación ¿vale? digo ya si no es posible podemos tomar otras instancias ¿vale? sí maestro gracias ¿alguna otra pregunta Chico? de hecho son cinco grupos cada grupo tiene su bueno a partir de después de la conferencia se tiene planeado asignarles a cada grupo su depósito que son unas varcinas las varcinas y de alguna manera podemos utilizar las dones que nos brinden para identificar la varcina o el super saco grandote en donde van a depositar cada grupo sus bases muchas gracias ¿alguna otra pregunta chavos? no no dudas comentarios quejas ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? Gracias. 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 ¿Qué hacemos?